Y bueno, vamos por el día 120. A ver qué pasa. ¿Preocupado por Big Data Pizza? ¡No hay motivo! La ciudad angélica Bechamel ha hecho declaración para calmar a todos los temores por su lenta producción. Todo está bajo control, dijo Bechamel. Solo estamos haciendo cambios de personal y hemos re-re-realentizado la producción para poder centrarnos en esta importante decisión. La transmisión de esta mañana está patrocinada por la nueva pizza orgánica Mappo Tofu. Solo Big Data Pizza. Come con cabeza, sé inteligente. Eso es todo por hoy. Buena pizza, gran pizza. Una pizza mitad de carne, mitad vegetariana. Ok. Perfecto. Dios. Esta vez sí que fueron pedidos largos, eh. Está uno. El segundo. Y el tercero. Ahí están todos. Y el de la clienta. Se me bajó, eh. Y ya son las cuatro. Ya el otro llegó y casi se va. Tome. Tome. Tengo una pizza que coma jamás podrá superar a esta. Gracias. Ahí está. A meterle la gamba. De raro nombre. Y ahí llegó. Hola. ¿Alguien ha pedido pizza? Está claro que sí. Vengo a recogerla. Vegana. Tome. Va a ser complicado no robar un pedazo antes de entregarla. ¿Crees que se enfadaría el cliente? Un poco. Una piña y después tres de gamba. Ahí está. ¿Me pones un perrito caliente? No tengo. Vale. Pues hasta luego. Ya todo uno ve así y eso. Y solamente dice. ¡Ey! Solo es un perrito caliente. Anchoas integral. Nada más. Ok. Creo que esta es literalmente la integral. Ir a ponerle anchoas. Así. Y ya está. Voy a ver. Si era así o no. La pieza más simple. Aquí está. Listo. Tome. Impresionante. Ya lo creo. Sí. Era así. Je. Qué gusto de mierda. No. Eso tiene buena pinta. Especial de la casa, por favor. Claro que sí. Una especial de la casa. Ahí está. Hablaba lento porque si no se me mezclan los cables y hago cualquier cosa. Ahí está. Ahí está. Cambio. Je. Nada. Estoy pelotirando. Perdón. Ahí está. Cambio. Tome. Esta es la mejor pizza del mundo. Gracias. Gracias. He llevado el desazón. Mira qué hora es. 6 pm. Vengo a por el pedido. Perdona por llegar un poco tarde. Tome. Menuda pinta. Tampoco es que me sorprenda. Dicen que este sitio está genial. Gracias. Y por último las 3 de gamba. Ese tipo tiene razón. Una pizza suprema sabe mucho mejor con salsa de tomate. Pero todavía me gusta ponerle la carne a un lado. Y el resto al otro. Córtala solo por la mitad. Gracias. Ok. Es una suprema. Así. Con la carne de un lado. Y el resto del otro. O sea, esto. Es lindo poder hacer una suprema rápido. Muy lindo. Ahí está. Y tome. Necesito un sombrero de aluminio. Me he leído el pensamiento. Gracias. Supongo. Estoy intentando probar las pizzas de pepperoni de todas las pizzerías de la ciudad. Por si cierran. Una de pepperoni. Deme un segundo. Ah, ya volví. Perdón ese corte. Ahí está. Listo. Y tome. Si cierras lloraré como una magdalena. Las magdalenas no lloran. Es un muffin. O sea, los muffins no lloran. Aclaro que magdalena es un muffin. Listo. Quiero una pizza que sea mitad de bacon y salchicha y mitad de pepperoni y jamón. Pero asegúrate de poner jamón y bacon en una mitad y pepperoni y salchichas en la otra. Ay, ponle pesto. Qué mierda. Bueno, voy a intentarlo. Creo que es esto. No sé. Como se contradice mucho esta mujer. Ahí está. A ver. Genial. Justo la que pedí. Sí. Ay. Ay. Faltaba esta forra. No me di cuenta. Toma. Va a ser complicado de no armar un pedazo. Quería llegar antes para no tirar una pizza. Y no pude. Pensé que ya había venido la de Sazum. Ganamos un total de 127. Bien. Si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Eso ha sido todo por hoy. Adiosito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!